Música Música El eco de tu adiós se escucha una vida Vivida sin tu amor Pareció una mentira No sé si fue un error Las cosas no se son Pero es muy tarde ya Hace tiempo que entregué mi corazón Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Yo no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy suertita de Dios Hay otra en tu lugar Pero tú te llevaste mi amor No hay otra en tu lugar Tú me ganaste un solo Queriendo te olvidar Casi lo vuelvo loco No sé si fue un error Y las cosas no se son Y las cosas no se son Pero es muy tarde ya Hace tiempo que entregué mi corazón Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Ya no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy suertita de Dios Hay otra en tu lugar Hay otra en tu lugar Hay otra en tu lugar Pero tú te llevaste mi amor Tu grande es tu herida Y puede continuar No es fácil olvidar tu gran amor Tu recuerdo va conmigo Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Te espero un día amar Igual Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Ya no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me hace sentir Muy suertita de Dios Hay otra en tu lugar Hay otra en tu lugar Pero tú te llevaste Mi amor Pero tú te llevaste Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor